Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza, a ti Padre del Cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia santa por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú el Hijo y palabra del Padre. Tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos, y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Querido hermano, Dimas, enamorado de este mundo presente, me ha dejado, y se ha marchado a Tesalónica. Crescente, se ha ido a Galacia. Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico, lo he mandado a Éfeso. El abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, tráemelo al venir. Y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro el Metalúrgico, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy como iglesia celebramos en todo el mundo, con Ornamento Rojo, la fiesta del evangelista San Lucas. Y nos alegramos, porque la iglesia ha sido portadora de la Buena Nueva. Evangelio significa Buena Nueva. Y evangelista significa aquel que ha portado la Buena Nueva por escrito. Tenemos a San Marcos, a San Lucas, a San Mateo, a San Juan. San Lucas era de profesión médico, por eso es el patrono de los médicos. Y de él hemos recibido el evangelio que conocemos como el evangelio según San Lucas, pero además es el libro tan importante que habla del nacimiento de la iglesia, que es el libro de los hechos de los apóstoles. San Pablo le escribe a Timoteo esta segunda carta, y le está diciendo que muchos lo han abandonado, entre ellos Dimas, pero que Lucas sí está con él, que lo ha acompañado. Y ese es un signo de la fidelidad de Lucas con el apóstol Pablo. Está con él en medio de su dolor, en medio de sus cadenas, en medio de su cárcel y de su sufrimiento. Podemos decir que Lucas no solamente es el portador de un evangelio escrito, sino que es portador del evangelio en su propio corazón, y por lo tanto se arriesga para acompañar a su amigo Pablo, para acompañar a este gran apóstol. Está viviendo él una buena noticia de compañía, de cercanía, de fraternidad. Es que el evangelio no solamente es para anunciarlo con las palabras, sino con la vida. Y hoy, contemplando esta palabra que el Señor nos ha regalado, descubrimos que Lucas no solamente es un anunciador por escrito de la buena nueva del Señor, sino que su corazón, su alma, su comportamiento, sus actitudes, llevan la buena nueva de salvación, y por eso se hace amigo en las buenas y en las malas con Pablo. Tendríamos que pedirle al Señor Jesús, ayúdanos a ser evangelizadores, no solamente con nuestra palabra, sino sobre todo con nuestro estilo de vida, y con nuestras obras como lo hizo el médico San Lucas. Salmo 144 Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya, y digan, Está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay unas palabras muy importantes en este texto del capítulo 10 de San Lucas. Designó el Señor. Significa que es el Señor el que llama. Es Él quien designa. Designó a otros 72. Y durante todo el tiempo de la iglesia, el Señor es el que ha designado a hombres y mujeres para que vayan y anuncien el Evangelio. Pero además dice el texto que los mandó. Es decir, Él es el que hace el envío. Así como el Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo para que sea el primer misionero, el misionero por excelencia en la humanidad, así también el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Pero la Trinidad Santa envía a la iglesia. Y dentro de la iglesia somos enviados todos los bautizados. Cada uno en su tiempo, cada uno en su época, cada uno en su sitio y en su vocación. Somos enviados para que nosotros demos testimonio de la presencia del Señor. Y el Señor Jesús en este capítulo le pide a los discípulos que oren, que rueguen al dueño de la Mies, que es el Padre Celestial, para que Él siga mandando obreros a su Mies. Hoy también y en este tiempo de misiones, en este mes en que la iglesia ora por las misiones y se pone en camino para realizar las misiones, tenemos primero que rogar al Padre Celestial que siga enviando muchos misioneros y misioneras, hombres de todas las edades. Da gusto encontrar personas mayores que tienen el corazón joven porque llevan en su alma el Espíritu Santo y porque llevan la buena nueva del Evangelio. Da gusto encontrar a jóvenes y a niños que ya son capaces de ponerse en camino en el nombre de Jesucristo para anunciar en distintos lugares donde viven, donde hacen deporte, donde estudian, que Cristo es el Salvador de la humanidad. El mensaje que el Señor les da después de todas las recomendaciones es digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Qué bueno que el Señor nos manda a dar esa buena noticia de cercanía del reino de Dios entre nosotros. No nos manda a llenar de miedo ni a llenar de amenazas el corazón de las personas. El hombre o la mujer que recibe el mensaje del misionero no debe quedar angustiado pensando en que es un pecador y que Dios lo va a juzgar y que se va a condenar y que se va a ir para el infierno. Por el contrario, el que recibe el mensaje de un buen misionero o de una buena misionera queda con una alegría inmensa en su corazón. Está cerca el reino de Dios, el reino de la justicia, de la vida, de la verdad, de la paz y del amor. Sea portador usted de esa buena noticia del reino con su vida y con sus palabras en este día. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.